Vuelta hasta diez, cierra los ojos, alrededor del infinito Pasión cruel, querer ser libre, contemplar tu ejecución, desolación Sueños de paz, vientos de guerra, cierra el sol, obvio que ciegas No volverás a ver sus caras, contemplar tu ejecución, resurrección Junto al mar le dieron placer, dicen que voló con las águilas Puede abrir contra Goliat, su espada a punto brillará En su mente hay una razón, para huir muy pronto regresará Proclamar un nuevo país, su pueblo entero luchará Proclamar un nuevo país, su espada a punto brillará Junto al mar le dieron placer, dicen que voló con las águilas Puede abrir contra Goliat, su espada a punto brillará En su mente hay una razón, para huir muy pronto regresará Proclamar un nuevo país, su pueblo entero luchará Junto al mar le dieron placer, dicen que voló con las águilas Puede abrir contra Goliat, su espada a punto brillará Junto al mar le dieron placer, decir que voló con las águilas En su mente hay una razón, para huir muy pronto regresará Proclamar un nuevo país, su pueblo entero luchará ¡Luchador! ¡Luchador! ¡Luchador!